¿Por qué arte el 24? Bueno, porque hay que resistir con alegría. Si nosotros nos olvidamos lo que fue el 24 de marzo, ahí sí perdemos, no el rumbo. Porque es necesario que todos nuestros dolores, nuestras pasiones, nuestros sueños sigan estando vivos, sigan estando en carne propia. A pesar de que intenten hacernos crear otras cosas, la calle es el lugar que tenemos que habitar, es el lugar que tenemos que ocupar, es donde podemos gritar lo que pensamos, es el lugar donde podemos decir. Es la única posibilidad que tenemos todos de poder transformar la realidad. Es como poner el cuerpo también por los que no están. Yendo por esto, ¿no? Por una construcción de una memoria colectiva que realmente abarque a todos, a todas, a todes. Poder fundarnos, abonarnos y empezar a crear algo que no solamente termine en esta marcha, sino que sea como quizás el inicio de un camino, ¿no? De construcción colectiva. Consideramos que es hora de reconocernos, de sabernos hermanos, sabernos víctimas y presas del mismo enemigo, y agarrarnos el brazo y ser una unidad. Tiene que ver también con poder tener una introspección. ¿Por qué llegamos a este lugar hoy, no? ¿Qué de todo esto que está pasando tiene parte de mi responsabilidad? ¿Qué es lo que puedo modificar, transformar en mí? ¿Y por qué voy a ir al encuentro con otros para transformar algo? Estamos como en un sistema que nos tiende a individualizar permanentemente y nos deja muy vulnerables, muy solos a aquellos que necesitamos del otro. La memoria siempre es tan distinta y siempre representa diferentes proyectos de cómo generar en el mundo, cómo organizar arte. Porque otro mundo es posible. Eso es. Todo. Muchísimo. Todo.